¿Qué pasa, tunantes? Ya estamos otra vez aquí en Warframe con nuestro amigo Bizonete, otra vez. ¿Qué pasa, Bizonete? Hola, ¿qué pasa, chingada? ¿Cómo estamos? Pues nada, aquí vamos a echar algunos vicios, ¿no? De esto de tanto nos gusta a nosotros. Bueno, por supuesto. Vamos a hacer unas visiones de vacío y a ver si nos salen cositas buenas. Si os fijáis, ahí al fondo se ve la nave Vicente. Nos hemos fijado que cuando vas en grupo se ven las naves de los del grupo aquí, aquí fuera, en escuadrón. Bueno, en escuadrón vamos, en grupo. Y está chulo esto. Bueno, vamos a hacer hoy una misión de vacío. Que estamos viciados a las misiones de vacío últimamente. Son muy frenéticas. Y vamos a hacer una misión de defensa móvil que consiste en introducir en un terminal, bueno, en tres terminales mejor dicho, uno cada vez, una especie de tarjeta para hackear el terminal, digamos. Y esperar cierto tiempo hasta que se hackee. Y bueno, mientras te van saliendo ondanadas y ondanadas de bichos. Así que vamos a darle a ver qué tal. Vamos a exterminar unos cuantos bichos. Ven, baja aquí abajo. Gracias. Vale, va. Uy, ¿dónde hemos dejado el terminal? Lo tengo yo aquí. Ah, vale, lo tienes tú. Vale, vale. Lo tengo yo. Pensaba que lo había cogido yo. Vale, pues mételo ahí. Pues nada, tú te aconsejo con la espada, ¿eh? Ya, ya. Pues aquí con el arma de fuego, poco vas a hacer. Tranqui que ya voy despejando yo los mogollones. Muerte y destrucción, muerte y destrucción. Madre mía, pues la de nivel 2 que he hecho antes, yo solo... He flipado, te lo digo. Todo el rato iba por los suelos. Me tiraban al suelo. Vamos, no me han reventado de milagro varias veces. Me he tenido que poner en furia y todo, varias veces. Y era de nivel 2. No me quiero imaginar las de nivel 4 como tienen que ser. Pues alucinantemente difícil. Creo que solo he visto hasta nivel 4. Creo, ¿eh? No estoy seguro. No, yo de momento solo he visto hasta nivel 4. Y lo que he leído por ahí solamente mencionan hasta nivel 4. Dejar el terminal tranquilos, malvados. Para que te descuidas ya está uno pegándole mamporros al terminal. El perro la verdad es que me está salvando de cada una. Sí, sí, no, el perro se nota, ¿eh? Muchísimo. Yo oí que iba sin el perro. Por cierto, voy sin el perro porque estoy incubando otro huevo. No es que no quiera mi perro. Me encanta. Pero quiero ver si saco otro de otra raza. Porque hay varias razas y cada raza tiene sus peculiaridades. Bueno, el mío es bueno. Ya está. Ya está, ¿no? Espera, espera que la coja yo. Espera que la coja yo que yo... Que yo puedo llevar la... Vale, vamos a hacer los otros. Así que no te pierdas. Es que yo voy muy rápido porque ya me conozco los mapas. Espera un momento. Vamos a mirar aquí qué hay. Ah, aquí ya he abierto yo. Nada, nada. Aquí ya he abierto yo. ¿Y aquí? Aquí no habrá salida. No hay salida. Vale. Pues nada, vamos a la sala aquella. Y de momento creo que no nos hemos dejado nada por atrás sin mirar. Pero bueno. Aquí hay dos terminales. Y con un poco de suerte, desde aquí cerca se podrá ir a... Vale, voy a poner uno, ¿eh? Vale. Este... Este... Esta sala en concreto es una locura. Es un loculón porque te vienen por todos los lados, ¿eh? Eh, dejar el terminal tranquilo. Madre mía. Qué locura, tío. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y luego, después de hacerte estas, haced de las normales y es que son super light, ¿sabes? Ahí de, guau, qué tranquilidad ahí. Puedes pararte y todo ahí. Tranquilamente. Me he gastado el poder sin tentamientos. Yo me acuerdo la primera vez que entré en una misión de estar de vacío. Que vamos, me metí en un burro que aluciné. Que dije, madre mía, pero esto, esto es imposible. Claro, y luego ya conforme vas consiguiendo armas buenas, pues... Aunque bueno, realmente, yo es por la Sonic Core, ¿eh? Si no... Claro, si no tuviéramos la Sonic Core, estás que... Estás que no nos hacemos esto tan fácil. Claro, claro. Es que la Sonic Core... Yo qué sé. O sea... De momento no he probado arma mejor. Las hay porque yo he visto a cada uno por ahí que pega unos zambombazos y se carga a media pantalla, ¿eh? El otro día iba uno... Yo no sé cómo los mataba, tío, pero es que pasaba como un rayo y hacía... Y se mataba a todos. A todos los que habían en los alrededores. Vale. Vamos a ponerla en el otro. Que está aquí detrás. Venga. Eso está bien, que esté en la misma sala. Porque así nos hacemos los dos. Hombre, así no tienes que ir a buscar la otra. Los dos del tirón y ya está. Y luego ya buscamos la zona secreta. Ahora, para armas guapas, la que vi yo el otro día. Estaba el que llevaba una escopeta que lanzaba agujeros negros. Sí, sí. Ya me lo contaste. Esa es la de... Es la de los sindicatos, supongo. Sí, sí. Pero, mancho, es que era una de las pasadas. Disparaba cuatro en la sala y no se acercaba a nadie. Porque cada persona, cada bichejo que pasaba por al lado de un agujero, era absorbido. Alucinante. Pues ya nos la sacaremos. Yo me estoy haciendo cuatro armas ahora. Bueno, tres, porque ya una ya estaban, que son las espadas que llevo ahora. Me estoy haciendo un arco, un rifle. Bueno, es un rifle que tipo al Voltor, que tira clavos, pero más cañero, digamos. Con más cargador, con más potencia. Todo esto digo, ah, venga, pero lo voy a hacer. Porque, total, hay que subir armas y de todo, así que... Ale, ale, muerte, muerte y destrucción, muerte y destrucción. Sí, sí, yo te digo. Menudo caos. Este juego no es apto para cardíacos, eh. Y si tienes problemas de corazón, la verdad es que... No, no, no. Aquí hay un núcleo de fisión, eh. ¿Dónde? Aquí dentro. Voy. Vale, ya hemos acabado. Ah, malditas bichas estas que salen del suelo. Hay veces que... Ahora, qué mogollón. Vale, vámonos ya, va. Bueno, vamos a hacer un locurón. Vamos a meternos en supervivencia los dos solos, en un mapa de supervivencia. Pero de nivel 1, eh. Sí, sí, de nivel 1, dale. Vale, vamos a ver. Si lo de antes era locurón, esto es locurón... Al cuadrado. Venga, bueno, esto ya hemos dicho cómo funciona. Activamos la alarma, bueno, no lo hemos dicho, lo decimos ahora. Activamos la alarma y empezarán a salir un montón, un montón, un montonazo. Y bueno, una cosa, si no activamos la alarma podemos salir de aquí. Parece que no. ¿Seguro? Ok, si no activamos la alarma igual podemos... No, no se puede, está todo cerrado. Está todo cerrado. Oh, qué pena. Están todas las puertas cerradas. Nada, no se puede buscar la zona secreta aquí. Hay que... Hay que decir... Ir a piñón, que ya es bastante. Pues nada, vamos a activar la alarma. Y van a empezar a salir hordas y hay que mantenerse con vida. Y aparte coger las cápsulas que sueltan y a ver dónde... Espérate, vamos a esperarnos a ver dónde nos activa el primero. Porte vital para allá. Venga, a ver si tenemos suerte. Vale, yo estoy al lado del soporte. Vale, vamos a quedarnos por aquí los dos. Vale, aquí han soltado una de estas. Mira, dos más. Perfecto. Otra más. Vale, vale. Bueno, bueno, el de fuego este. ¿De dónde vas tú, tío? Madre mía, aquí hay uno tirando fuego. Eras tú el de fuego, ¿verdad? Sí. Yo pensando que era un bicho. Digo, esto que... Me ha parecido extraño, digo, ¿quién tira fuego aquí? No, era tú. Yo, 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 soy yo. Era tú, era tú. No, me ha parecido por un momento que uno me tiraba ahí una bola de fuego. Digo, ¿esto qué es? No, soy yo, soy yo. Tranquilo que soy yo. Estoy con el mechero. Muy bien, muy bien. Calcinando, calcinando. La verdad es que este sitio me gusta porque es difícil que nos pillen por sorpresa y podemos matarlos bien. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar? ¿Cinco minutos? No, o sea, depende, sí, cinco minutos. Vale. Pues eso, hay que aguantar cinco minutos y que no nos baje el sistema de soporte vital a cero. Madre mía, madre mía todo lo que viene por ahí. No, no te preocupes, que vengan, que suban. Que suban por aquí. Que yo los recibiré. Encantado. Mira, mochilitas, mochilitas. Buah, están aquí, estaban. Bueno, estaban, estaban. Madre mía, tengo un gollón de cosas que contamos todos. Sí, sí, habían soltado. Es que venía una horda. Es que venía una horda, tío. Pues ahora viene otra. Mira, mira, mira cómo suben. Por ahí, por ahí. La verdad es que aquí estamos bien. Porque tienen que subir por aquí. Mira, 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 mira. Madre mía, madre mía, todo lo que viene aquí. Mods y de todo aquí, ¿eh? Ya, ya. Voy detrás, tío. Vale, por arriba otra vez. A ver, nos vamos bien. 70 y pico. Sí. Si vemos que baja un poco más, lo cogemos, ¿eh? Sí. Y nos vamos al siguiente. 68. Píllalo, píllalo. Y nos vamos a ir al de abajo. Bueno, esto se está poniendo serio ya, ¿eh? ¿Cómo se nota a partir de los 10 minutos, eh? A ver, tanto. ¿Me está poniendo esto en serio, en serio ya? Ya me cuesta matarlo, ya me cuesta matarlo. Madre mía, madre mía. Qué mogollón. Mochilita, 79. Vamos bien, vamos bien. 11 minutos. ¿Hay uno aquí enganchado? Sí, lo he enganchado yo con los clavos. Ah, pensaba que estaba vivo. No, 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 está muerto ahí. Eh, suéltame. La trapa. Me había enganchado ahí uno de los tentáculos. Eh, pero bueno. Pero morir ya, hombre. Madre mía. ¿Qué traía meten esto ya, tú? Ah, pero aguantamos bien. 12 minutos. 71%. 71%. No, no, arde, arde. Esto es el infierno. No. No. ¿Qué traes a hacerlo? Vale, ahí, subiendo niveles las espadas. Venga. ¿Y eso que ahora lo estoy usando? 59%. Vale, vamos a usarlo ya. Úsalo, yo te protejo. Vale. ¿Nos vamos ya? Son 13 minutos. Entre que llegamos al sitio... Vamos a ir cogiendo... Vamos a ir acercándonos, sí. Pero bueno, así, de poco a poco. Vale. Vente aquí conmigo. Voy. Se está desangrando el perro. Es igual, déjalo. Bueno, sí, porque si no... Hostia, hostia. Esto ya se pone serio. Esto ya se pone serio. ¿Dónde estás? Vente aquí conmigo. Voy. Que si te matan allí lejos... Estoy activando una cálcula. Venga, casi 14 minutos. Venga, que aguantamos 15. Yo ya estoy en la salida, casi. Sí, vamos a ir acercándonos, sí. No, yo ya estoy en la salida. Madre mía, la baja que viene aquí. A la salida. Uf. ¿Hemos conseguido 15 minutos. ¿Hemos conseguido 15 minutos? Mira, 14 y 19 minutos. ¡Qué lástima! Mira, pero nos han dado... Torre 3 y Torre 3. Exterminio y exterminio. Bien, bien, muy bien. Esos nos vienen bien. Por lo demás, tampoco hemos acabado gran cosa. El plano de reactor Orokin, eso lo quiero yo. Una alerta. ¿Dónde, dónde? Ah, y la puedo hacer. Lo necesito. ¿Te apuntas? Sí, me apunto. Espera, espera, espera. Vamos a ponerlo en público. ¿En público? Sí, sí. ¿Esto qué es? Excavaciones, que es excavación. Hay que hacerlo en público mejor. ¿Entrará alguien, supongo? Porque si no... Bueno, nosotros dos podemos, ¿eh? Eh, se te ha descolorido la nave. Nosotros dos podemos. Esto no es nada en comparación a lo que acabamos de hacer, ¿eh? Hombre, ya. Vale. Mira, está unido uno. Perfecto. Vale, ¿sabes cómo funciona esto, no? Todas las excavadoras, ¿no? Sí, 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 hombre, por supuesto. He hecho varias. Vale, la primera aquí, ¿no? Vale, pues nada, a darle caña. Que somos cuatro, ¿no? Sí. Perfecto, perfecto. Pues nada, para los que estén viendo el vídeo, que no sepan cómo funciona esto, es ir extrayendo... Consiste en coger cápsulas de energía y llevárselas a la excavadora. Bueno, eso es para que la excavadora tenga energía. Sí. Pero lo que hace la excavadora es extraer... Eh... Criótica. ¿Vale? Que es un material que luego, pues cuando acaba el mapa, lo que hayas sacado te lo dan. Si has sacado 500, te dan 500. Si has sacado 1000, te dan 1000. Y sirve para fabricar armas, entre otras cosas. Y nada, pues eso. Y también hay que proteger los extractores para que no te los rompan los enemigos. Pero bueno, como somos cuatro, lo tenemos fácil. No veo ninguna célula para recargar. A veces salen un montón y otras veces no sale ni una. Vale, están abriendo otras excavadoras. Mejor porque así acabaremos antes. Yo me voy a quedar en la primera hasta que acabe. ¡Hala, venga! ¡Qué mogollón de gente había aquí! ¡Hala, hala! Pero no me sueltan ni una célula. Aquí hay una. Vale, esta ya está completa. Vámonos a la siguiente. Vale, va. ¡Venga, venga, venga! ¡Madre mía, madre mía! ¡Madre mía, madre mía, madre mía! Pero esto qué es, qué locurón. Está todo el suelo lleno de... De cosas. De mierda. Está todo el suelo lleno de mierda. Bueno, madre mía, por aquí si hay cosas. Vamos a coger, vamos a coger. Munición, munición, munición. Vale. Realmente no sé estos mapas cuando acaban. Te puedes quedar lo que quieras. Es como los de... Bueno, creo que llega un momento en que se acaba, ¿eh? Me suena a mí que sí. No, no, no se acaba, es verdad. No se acaba. El que hice yo, al final nos fuimos porque ya no podíamos con ellos. Ya empezaron a pegar tan fuerte que no podíamos con ellos. Pero estuvimos como 20 minutos, ¿sabes? Ahí metiendo candela. Este ya ha acabado, ¿no? Sí. Al siguiente. Al C. Vamos al C. Ahí está. Célula. A ver, con la célula le damos energía y así puede seguir excavando. La verdad es que este es uno de los modos que más me gusta. Te inflas a coger cosas y es divertido porque... Eso sí, es para jugarlo con gente. Solo... Puff. Se podría hacer... Hombre, yo he hecho algunos solo, pero... Sí, yo también. Se pueden hacer, pero... Padecen más que... No te lo pasas bien. Sufres. Sufres un montón. Venga, ay, madre mía, qué montón había aquí. Y ahí, sigue habiendo. Me encanta. Cuando hay tanto montón. Vale, este ya está, ¿no? El siguiente. Sí, el D. Allá. Salud, salud. Aquí hay. Madre mía, tú no sabes el tiempo que llevabas yo esperando la receta del reactor Orokin. O sea... Puff. Súper raro que salga. Me hace un montón de falta. Para subir del nivel sindicato. Llevo ya una semana esperando a que salga. Ahora cuando lo he visto digo, no puede ser. Vamos, llega a ser de esas que pone bloqueado. Que no tengo el mapa abierto y me muero, ¿sabes? O por suerte ha salido en un mapa que tenemos los dos. Si no, porque este también lo tendrás tú desbloqueado, claro. Sí, este sí. Dame tu célula, tío. Y de paso tu mod. Ese núcleo de fusión ahí bueno. Vale, vámonos para allá. A la E. Ah, vale. Criótica restante, claro. Hay que llegar a... A completar la criótica que te pide. Nos quedan 100. O sea, con el siguiente ya completamos. Vale. Ahí hay uno con una fórmula. Ven aquí, quiero darme la fórmula. Está. Dame la fórmula. Un artefacto ha sido localizado. Proceed to the dig site. Criótica restante 100. Vale. Sí, con uno ya completamos. No sé si se quedarán. Si se quedan... Yo me quedo un rato por aquí. A ver, ¿cuál es? Tengo un cuarto de hora. Necesitamos una célula. Está para la excavadora. Yo es que estoy en otra. En otra excavadora. ¿Tú estás en la F? Sí. Voy para allá. Realmente, aunque estés en la E, tampoco pasa nada. Bien. Estaba en la E con otro. Lo he dejado todo solo. No sé yo. Es que me ha venido para acá. Y... Y he abierto esta. Madre mía, madre mía, madre mía. La de cosas que estamos cogiendo. Madre mía, mía. Hay peña aquí. Vale, criótica restante 20. Ya podemos irnos. Acaba de abrir otra excavadora. La A otra vez. Lo que no sé es si esta gente se va a ir o qué. Lo que tú veas. Pues se han ido. Pues vámonos, va. Sí, para allá está yendo alguien. Para... Para la salida. Sí, sí que hay alguien para allá. No sé si eres tú. No, es Stiller. Y hasta allí uno. Eh. Bueno, pues nada. Vámonos así. Mejor que total. Ya hemos conseguido lo que queríamos. Madre mía, la receta del reactor Orokin. No me lo creo. No me lo creo que está lejos en la salida, tú. No te preocupes. En 48 segundos se acaba el mapa. Porque ya estamos dos aquí. Cuando hay la mitad o más de jugadores en la salida, empieza la cuenta atrás. Ya llegó. Automáticamente. Me he caído. Ahí viene el otro. Y ya estamos. Ahí viene los cuatro. Vale. Madre mía, qué suerte que hemos tenido. Un plano de reactor Orokin. No me lo creo. Hemos cogido un montón de cosas. De oxión, criótica. ¿Veis? La criótica que saquemos la da. Ya la da. Pues viene bien porque luego hay cosas que te piden criótica. Y bastante. ¿Sabes? Hay armas que te piden criótica. Así que viene muy bien. Pues nada. Lo dejamos por aquí. Sí, ¿no? Sí. Y nada. Ya os pasaré más vídeos de este grandioso juego que nos tiene aquí atrapados. Bueno. Bueno, gente. Pues ya otro día quedaremos con el tío Chena para hacer más misiones y conseguir más cositas. Venga. Pues nada, chicos. Si os ha gustado, ya sabéis. Like, compartir, comentar. Y hasta el próximo vídeo. Adiós. Hasta otra. Adiós. 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 Adiós.